Música Estamos aquí en la Plaza España compartiendo una gran actividad que ha hecho la Secretaría y para nosotros que fuimos población de calle y queremos hoy en día un cambio en nuestra vida. Música El mes de la habitabilidad en calle, un mes que históricamente se viene festejando por parte de nuestra administración distrital, personas que se dignificarán durante todo este mes y hasta el finalizar del año. Música Estoy agradecido a Integración Social, la ayuda que me están prestando y bueno, con la idea de querer salir de esto. El lema que tenemos para este mes es manos a la calle y queremos invitarlos a ustedes a que se sumen a todas las actividades que se viene ejerciendo por parte de la Secretaría de Integración Social para estas personas. Música Siempre hay un motivo para sonreír y darle las gracias a Dios y nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido. El día de hoy, ¿qué espero? Más tarde, disfrutar del hogar de Bacatar, estar en sobriedad, en tranquilidad y compartir con esta familia. Música 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 Música